Y nuevamente tu orquesta Si lloras por mi, será porque me quieres Si sufres así, será porque me extrañas Recuerdas tal vez, las cosas que han pasado Que lejos ya están, que lejos han quedado Y hoy lloras por mi, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Porque me diste malas, porque aprendí a volar El amor de las manos, dejamos escapar Y hoy lloras por mi, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Muy sola Música Si lloras por mi, será porque me quieres Si sufres así, será porque me extrañas Recuerdas tal vez, las cosas que han pasado Que lejos ya están, que lejos han quedado Y hoy lloras por mi, porque has quedado sola Y hoy lloras por mi, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Porque me diste malas, porque aprendí a volar El amor de las manos, dejamos escapar Y hoy lloras por mi, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Muy sola Muy sola Música 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 Música